Bueno, voy a estrenar una canción. Hoy es un día muy especial. Es una canción que acabé de escribir hace cinco o seis horas. A ver qué les parece. Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa es la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la... rosas en el mar. La 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 la... rosas en el mar. Voy pidiendo libertad, y no quieren oír, Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar 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 Bueno, evidentemente cuando escribí esta canción todavía no había nacido Y ustedes tampoco Si te dijera amor mío Que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas Que hieren como amenazas Y sé que sangra la luna Al filo de su guadaña Presiento que tras la noche Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba 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 Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas Comen las últimas flores Parece que no me abandones Parece que adivinan Que el día que se avecina Viene con hambre atrasada Trescientos veces Trescientos veces Tras la noche Vendrá La noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba a la alba, a la alba, a la alba, a la alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, un maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que, tras la noche, vendrá la noche más larga, y el que no me abandones, amor mío, a la alba, 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 a la alba. A la alba, 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 a la alba. Cuba, te quiero.